El Ciudad de Huelva se impuso en la primera eliminatoria por el playoff de ascenso al Alep Oro en un partido repleto de emociones ante el OCA Global, Salou, en un duelo de vuelta de los octavos de final de la fase de ascenso al Alep Oro. Aunque la derrota por 81-71 no impidió que el equipo nubense avanzara gracias a su ventaja de 21 puntos obtenida en el primer encuentro. El choque inició con un dominio inicial del Salou que logró una ventaja de 14-4 en los primeros minutos, pero sin embargo el Ciudad de Huelva demostró temple y supo gestionar el momento manteniéndose firme en defensa y encontrando oportunidades en ataque. Con un primer cuarto igualado, el segundo dejó al cuadro catalán con mucho acierto desde el triple. A pesar de los esfuerzos del Ciudad de Huelva por contener el avance de su rival, el marcador al descanso reflejaba una desventaja de 16 puntos. Tras el descanso, el Ciudad de Huelva se puso al mono de trabajo y fue reduciendo y controlando la diferencia que tenían del buen partido de la ida. El Ciudad de Huelva a semifinales gracias al resultado final de 81-71. Con esta victoria los onubenses avanzan en su camino hacia el ascenso a Alep Oro. Próximo rival, el tan complicado Zamora.